Te amaré Te amaré como al mundo Te amaré aunque tenga final Te amaré Te amaré en lo profundo Te amaré como tengo que amar Te amaré Te amaré como pueda Te amaré aunque no sea la paz Te amaré Te amaré lo que queda Te amaré cuando acabe de amar Te amaré Te amaré si estoy muerto Te amaré el día siguiente Además Te amaré como siento Te amaré con adiós Te amaré como jamás Te amaré como jamás Te amaré junto al viento Te amaré como único ser Te amaré Te amaré Te amaré como Te amaré como Te amaré como